todo simple como siempre muy claro transparente y bueno nada se tardó lo que se tenía que tardar muchos trámites pero siempre es garantía llevarse un carro de aquí para hacer un día volada de volada mismo día nos llevamos al auto mira este vengan dense la oportunidad de preguntar y analizar su presupuesto y siempre les consiguen la mejor opción para ustedes creo que eso habla por sí solo la calidad del servicio venimos de la región de kiwi y bueno nos echamos el viaje porque aquí es garantía de llevarse algo bueno